Un campeonato con mucha garra. La gente le pide el peporazo a Luis Juárez. Así conecta al arco profundo. La pelota vuela. La pelota sigue. La pelota... Está del otro lado. 13 Visión. Felicita al Club Leones de Yucatán por el campeonato obtenido en la temporada Primavera 2018 de la Liga Mexicana. Viene para la goma. Sale Rola. Puede terminar. Aquí está el sol. Aguante mirado. Va para la intermedia. Fuera la intermedia. Es campeón. Los leones, señoras y señores, amigos de 13 Visión. Levantan la corona. Hoy festeja a Yucatán. 50 temporadas en la Liga Mexicana. Vencen a los Zutanes 4 a 3. Felicidades, campeones. Y a seguir rugiendo por la pantalla de 13 Visión. Felicidades, campeones.